Vamos a alcanzar, vamos a salir mal Están diciendo que la verga en la cuerda, en la cuerda Se quedan como idiota Están me regañando para que no Ahí está, ahí está la vara Allá, en la vara, en la vara Ahí viene, ve Este viene limpio, el cocinador Súbelo, güey, súbelo, súbelo Ayúdala allá con el palo, güey, ayúdala allá con el palo, güey Ahí déjame, dame, dame, dame Pásame la foja porque no brinco más A ver, está un poco más en el campo, si lo atrabó bien No, si usted la brinque de ella Como se venga, güey, si aquí en pena viene la guía, güey Mira, es que este pendejo se embuchó y a la hora de vomitar la que se roba, ah Porque nomás le generó tantito y ¡pum! Súbelo, güey, solo, ya Solo porque se le molinó, yo vi que no lo molinó pero yo ahora el porcón Yo dije que el molinó se bajó, ¿no viste que se bajó, cafana? Carga, se sumió al caballer, carga, lejos, carga, ven Ay, mi madre, señor Mira, lejos era así, él, lejos era así A la mano se me hace enojar Cámaras, abajo Ahí está en el palo Ahí está debajo ahi debajo marlin 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 este para acá ya mamita ya mamita marlin ma El que se lleva abajo, abajo. El que se lleva abajo. Lo apago, lo apago. El que viene, viene un burcado. Es un marlicito. Ya viene muriendo, se ve. Es un marlicito, te di, luego viene la colofita. Se ve, vete pa allá, güey. Por favor. Y como estaba aquí, güey, no era... Es la madre que... Me voy a tirar encima, la madre. Ya, ahora viene muriendo, güey. Vente pa acá. Lo compro acá. No sabe dónde están, güey. No sabe dónde están, güey. Se bajó el pico hacia abajo, güey. Ese si vico, no... No ve que cuando hizo el remolino, dijo, Peca, no, 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 no. Era que invierla, de la pura velita. Y, pues, no, no. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. No, mira. El problema es que a otros más, güey. El primero es agarrarlo del pico, ya el pico ya los anotea. Bueno, ese sí, güey. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La araña. La araña. Aquí viene sentada. Ponte verga tú. Vejate. Vejate. Alguien, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí está. Ya te vienes, verdad? Ya te vienes muriendo. Ya apretalo, ya suelta, 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 suelta. Ya suelta, 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 suelta. A este, ahí está. Bien, no te vienes, cabrón, cabrón. Ya te vienes muriendo. Ahora. Puta madre. ¿Qué haces de coloooor? ¡Mierda ahora! Puta madre. ¡Eeeeh! 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 ¡Que vayamos! ¡Otro grande! ¡Pasa de hue! ¡Pero hasta la verga! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Por qué no sube ese? ¡Eeeeh! ¡Hue! ¡Que vayas! ¡Te caigas! ¡Te caigas a la verga! ¡Arra, mi madre! ¡Veerga! La verga, viene muchachosa a la verga. ¡Ese, huey! ¡Eeeh! ¡Para la foto! ¡Ese, quita el volador, huey! El que tu dijiste fue este que se embuchó. El problema como se embuchó y a la hora de vomitar y ya no pudo. Le aceleré tantito. El que te dije va a ser Marlin porque no viste la poloncita y ya le hizo remolir. El que le botó una garrotiza, hay que tirar primero aquí. Le botó una garrotiza ni para que se la quitara. La voy a tirar en mi abuela. El Marlin la voy a tirar en mi abuela. El que te va a tirar en mi abuela. El que te va a tirar en mi abuela. ¿Quién viene derecho? Este va a tener un buen abuelo por el pan. El que te va a tirar en mi abuela. Vamos, vamos. No hay que entrar. No hay que entrar en mi abuela. No hay que entrar en mi abuela.